Hoy cumplimos con los estudiantes y familiares de nuestro municipio. Entregamos uniformes, zapatos y mochilas con útiles escolares a todos los niños de nuestro municipio, con una inversión del 50% en el estado y 50% en el municipio. Así lo informa el presidente municipal, Gerardo Ubaldo Ochoa. Hoy estamos cerrando el primer ciclo, la primera etapa de la entrega a todo el municipio, en cuanto a primaria, preescolar y secundaria. Esto es un uniforme que estamos entregando, compartido el gasto entre gobierno municipal y gobierno estatal. La verdad un gran gusto porque hoy hicimos extensivo este programa secundaria y adicionalmente a ello agregamos el calzado. La verdad un gran apoyo del estado, 50 y 50, pero muy contentos, muy contentos de haber logrado esta primera etapa. Siendo el único municipio que entrega uniformes a preescolares. Así es, efectivamente, agradecer a Ramón Guerrero y a Lucio Miranda por ese apoyo que me dieron y al gobierno del estado para que esto se haya podido lograr. Y con todo gusto lo digo, somos el primer municipio que estamos también terminando de la región porque faltan todavía en otros municipios la entrega, pero afortunadamente a Catlán de Juárez hoy cumplen. La segunda etapa va a ser solamente para ellos, para los de primer ingreso de los tres niveles educativos, kinder, primaria y secundaria. Pero a fines de este mes, a más tardar a principios del siguiente, estaremos concluyendo también ese segundo etapa. Es un compromiso que nosotros hemos asumido, ya tenemos con este cuatro años, la verdad con un gran gusto, una gran satisfacción, porque lo que ellos aportan como impuesto nosotros se lo regresamos como uniforme. La verdad es un gran gusto servirle a la ciudadanía y aportar en algo a la economía familiar.